Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican... ¡Patricia! Enrique Delgado, el líder, primera guitarra, compositor. Humberto Tito Caixo, bajo, el baterista. Y Fernando Kirosch, el que te habla, la segunda guitarra. Somos los fundadores. Para mí, los destellos murieron en 1996. Con el fallecimiento de Enrique Delgado. Te felicito, ojalá que tu proyecto sea la vida. Pero ¿sabes qué cosa? Reclama tus derechos de tu papá. El nombre de los destellos le ha costado mucho a tu papá. Esa es tu herencia. Enrique Delgado, el creador de los destellos. El llamado padre de la cumbia peruana, también fue padre de este joven peruano. Se llama Henry y toca sus canciones, pero no puede usar el nombre del grupo creado por su propio papá. Nadie me puede impedir que toque las canciones porque son de 102 autores y compositores, ¿no? Más muchos temas son de mi papá. Pero sí lo que me pueden prohibir es no usar el nombre. Tras la muerte de su hermano, Edith Delgado, la tía de Henry, registró como suyo el nombre Los Destellos. Sin embargo, las canciones de Enrique le pertenecen al hijo. Hay dos canciones en la teta asustada que son de mi papá. Claudia Llosa contactó a Edith, ¿no? Contactó a Edith y ella le dijo que sí, que ella era la de los derechos, todo, y Claudia Llosa le pagó a Edith. Más allá de estos destellos de discordia, esta es una historia de un disco por nacer, una muerte para algunos extraña y una nostalgia inmensa por la siempre rica cumbia peruana. ¿Él es usted? Claro. La verdad. Sí. Si no, que ya estoy viejito. Los años pasan. Yo soy el menor de los destellos, por si acaso. El ruido de la aguja cuando cae sobre el vinilo es muy especial. Este sonido inconfundible que llena el ambiente unos segundos antes de que empiece la música es simplemente delicioso. Este es el primer disco de Los Destellos y esta es su historia. Enrique Delgado se le conoce como el padre de la cumbia peruana porque fue el pionero. Tuvo la iniciativa de trasladar la cumbia que originalmente venía de Colombia con instrumentos de viento. Él la traslada a la guitarra y hace una cumbia peruana netamente según como él la sentía. Fernando Quirós tiene 67 años y es el fundador, junto a Enrique Delgado, de Los Destellos. Tocaba la segunda guitarra. Tocaban un género, dice, llamado por él, rocacholo. Su nostalgia por tiempos pasados gira a veces a 45 revoluciones por minutos y a veces a 33. Nadie en el mundillo de la música tropical empleó la guitarra eléctrica y batería. El único conjunto que comenzó fue Los Destellos con su batería completa. En 1996 muere Enrique Delgado. Las hermanas del músico dijeron que lo mataron, que hubo negligencia y que la mujer del guitarrista habría tenido algo que ver. Cosa que fue negada. Lo cierto es que cuando Enrique Delgado murió, su hermana registró como suyo el nombre de Los Destellos. La mamá de Henry también fue a registrarlo, pero le ganaron por puesta de mano. Media hora antes, Edith había hecho los trámites. Las canciones paridas del genio de Enrique Delgado le pertenecen a Henry. Por eso cuando en la película de Claudia Ayosa, La teta asustada, se usaron las melodías del fundador de Los Destellos, se originó un gran problema. ¿Tú llegaste a hablar con Claudia Ayosa? Bueno, mi mamá, mi mamá. ¿Qué le dijo? Bueno, que Edith le había cobrado por los derechos de los temas, en realidad, ¿no? Los cuales no le pertenecían, en realidad. Los Destellos actualmente en una presentación tocan seis o cinco temas de la autoría de mi papá. Y ellos en su planilla anual, ellos solo presentan uno o dos temas. Henry tiene 21 años, corre motos en la chutana, tiene una banda llamada Malambo Reggae. Con ese nombre, el género que toca sería ocioso mencionar. Sin embargo, ahora está trabajando en un disco homenaje a su padre. Estamos dándole los últimos toques a las guitarras Litz y faltarían simplemente las voces para algunos temas. En el disco estamos grabando siete canciones, cuatro instrumentales y tres con voz, entre las cuales tenemos Elsa. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo no haría. Elsa, composición del maestro Tomás Rebata, tiene apenas dos acordes. Nada más. Rebata le puso que siga la cumbia. Sin embargo, los Destellos la convirtieron en Elsa. El sabor, el gusto y el himno de la cumbia peruana. Elsa tiene dos acordes, pero si no le das el swing que requiere, no va a sonar a Elsa. El hecho de seguir con la música de las Estellos es un homenaje a la trayectoria de Enrique Delgado, ¿verdad? Sí, pero yo creo que el que es músico nace y le gusta la música. Uno no se vuelve músico a partir de que encuentra una oportunidad o un vacío legal. Los Destellos de Edith Delgado, empacadores de la cumbia peruana. Llamamos a Edith Delgado, pero no nos contestó. Quien sí nos contestó fue Claudio Morán, una de las voces que pasó por los Destellos y que conoció de cerca a Enrique Delgado. Él pagaba así a los Hendrix, ¿no? Claro, pensé que no era un genio ese señor. Parecía que la guitarra era parte de su cuerpo. Con los Destellos, Morán entonó melodías cosechadas de un repertorio muy florido. He tembrado, he tembrado una rosa en el jardín de mi corazón. Está creciendo perfumante y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Está creciendo perfumante y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Fernando Quirós, el guitarrista que junto a Delgado fundó Los Destellos, ya no usa pantalones con flores. Ahora vende ropa para una empresa. Él acepta que muchos de los títulos de sus canciones eran interminables y delirantes. Es la muerte del preso que se subió por ir a bailar cumbia. Es un título disparatado. Es que lo hacíamos, eso lo hacíamos, ¿sabes por qué? Para llamar la atención del público que va a escuchar. A ver cómo será esa música, pues no la muerte del preso que se fue por ir a bailar cumbia. También había un tema que es la intromisión de la secretaria que se metió en la discusión ajena. ¿Cómo se llama? La intromisión de la secretaria que se metió en la conversación ajena. Después hay otro tema que se llama el gato que se murió de pena mirando una vitina llena de carne. No es ese gato. No es ese gato. Y mientras Fernando desborda el nostálgico entusiasmo, nuestra peluda compañía nos observa en silencio. En este momento, bien se podría haber compuesto el gato que quería irse a dormir, pero su dueño no lo dejaba. O quizás, el músico que tocaba mientras su gato lo miraba. El creador de Ongsta, la hierbita, tema censurado en su tiempo, dice que los destellos de ahora venden CDs con las canciones hechas por los originales. ¿Te gusta que te digan el Justin Bieber de la cumbia? No, definitivamente no. No quiero ser el Justin Bieber de la cumbia ni nada. Simplemente Henry Delgado. Este es un proyecto que yo estoy realizando, obviamente para, como un homenaje a mi papá y como un nuevo camino en mi carrera musical. Y que siga la cumbia, ¿no? Que siga la cumbia para bailar. Que siga la cumbia para bailar. ¡Eh! 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 Henry no quiere pelear, quiere tocar, quiere hacer música. Nada más. Va a tener que elegir entre las motos y la música. Quizás algún día pueda juntarse con su tía Edith y recordar el genio de Enrique Delgado y poner tal vez nuevamente de moda la música de los destellos. Eso, así digan lo que digan. Que ya no puedo más. Que siga la cumbia para bailar. Mientras tanto, en su sala llena de discos y afiches del año de la pera, Fernando nos enseña a bailar. Cambia, pues así como bailan en la sierra, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Ah, claro. Efectivamente. Por eso, nena, no te quiero ver más. Él aún sigue componiendo sus canciones y al margen de disputas y querellas, al margen de dimes y diretes, el músico añora los escenarios. Muchachita, no seas celosa que el amor es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Con tan solo un reportero, un camarógrafo y un gato como público, Fernando Quirós, el cofundador de Los Destellos, quizás haya dado esta noche uno de los más emotivos y destellantes conciertos de su vida. Baila el sueño, baila contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies.